Este amor es la mejor cara del poder Y estás cansada de poner el dedo en la llaga Este tiempo llegó para hablar a la bestia Todo acaba bloqueado entre tanta histería Hoy hagamos la excepción de romper las reglas Tanto ames y insatisfacción Los grandes cambios empiezan con una pequeña decisión De acá en más, con María O'Donnell Lunes a viernes, de 6 a 9 Todas las mañanas en Urbana Play 104.3 Conéctate con una nueva experiencia Hola, hola, buen día ¿Cómo estamos? Llegamos al jueves, es un montón Todas estas últimas semanas del año cuestan más Jueves 9 de diciembre Y arrancamos ya con el termómetro picando un poco más arriba Tenemos hoy, en este momento, en realidad 21 grados Aunque la máxima, pronóstico, 28 nada más No tan lejos Nace la mañana en la ciudad De lunes a viernes tu despertar Y vamos a estar donde vos estás De acá en más Siempre sale el sol Siempre sale el sol Vos ponés la radio para empezar Que de 6 a 9 vamos a estar Ser tu compañía por la ciudad De acá en más De acá en más Está en Urbana Play 104.3 ¿Cómo les va, mis compañeros? ¿Cómo estamos, David? Bien, buen día ¿Qué tal? Hoy es un día muy... ¿Estás contento que se queda Gallardo en River? ¿Tú contentos? Estoy muy contento, se queda Gallardo en River Hoy es un nuevo aniversario del único partido Que hay que ganar en toda la historia Así que estamos todos muy contentos Ah, quieren opacar el triunfo de Boca en la Copa Argentina Porque hoy es el aniversario del triunfo de River en Boca en Madrid ¿Se comparte como Barra Brava? Sí, Barra Brava Buen día, Ali, ¿cómo estamos? Muy bien, nosotros no tenemos nada que festejar No, nada, nada Nos quedamos juntos Quieren opacar el triunfo de Madrid Diciendo que no tienes nada Madrid se cumplen tres años ¿Qué te parece? ¿Cómo estás, Guido? Buen día, buen día ¿Estás un poco roto? No ¿A qué hora terminó? Y bueno, yo tuve que ver un poco después la celebración, los testimonios ¿Pero los penales? No, los penales terminaron 11 y 20 más o menos 11 y 20 Después me fui a dormir a las 12 Tenía al gerente de la radio, director de la radio, presidente de la radio, el señor Andrés Pandiela Un poco alterado Claro, él comenta los partidos conmigo y comenta los partidos que son de boca porque él es hincha de boca Haberlo sabido lo hacíamos por Twitch No, y bueno, y estaba, me mandaba, me mandó alrededor de 42, 43 mensajes de 3, 4 segundos Con cada una de las celebraciones Hay que decirle a Pandiela que son molestos No, no, disuad Hay un problema con Pandiela Yo no me pongo en contra de Pandiela No, no No, claro No quiero ser obsecuente Hola, Romy Hola, Romy No, que uno mira la pantalla y ves 5 mensajes A mí ya me pone mal, ¿entendés? O sea, necesito Yo creo que es algo así como urgente, importante Son cortitos, pero igual, decís, ¿qué pasó? ¿4 mensajes? Un montón Yo a veces le he mandado a las 2 de la mañana A un WhatsApp y me contesta Sí, claro Claro Bueno, ok, contento lo de Boca Es uno de los pocos Por un penal, ganar Yo creo que debe ser No, pero Sí, Boca es patoso en a cero ¿Quién mereció ganar? No, el partido fue espantoso ¿Los 90 minutos? Espantoso Ninguno quería jugar No, no, ninguno quería jugar Estaban muy temerosos los dos Boca, se quedó con 10 a los 20 minutos del segundo tiempo Con una excursión de Ramírez Ahí metió, bajó la persiana Puso todo fierro, como se le dice Cuando todos son metedores Empezaron los cambios Y no se jugó más Se tiraban en la cancha Hacían tiempo Una cosa espantosísima ¿En serio? ¿Y los muchachos indisciplinados? Jugaron Todos de ellos Jugó Cardona Después salió Apenas echan al jugador de Boca Había que cambiar el equipo Poner un poquito más Uno que corra La cola atrás Salió Cardona Jugó Villa jugó No tuvieron mucha Un día muy destacado Definitivamente malo Una noche muy destacada Boca ganó por penales Después de haber empatado 0 a 0 Se lleva a la Copa Argentina Pero debe ser uno de los pocos días En los cuales está contento Lo de Rive por la continuidad de Gallardo Y lo de Boca por la conquista Sí Es un día pletórico para ambos O sea ¿Y vos equiparás la Copa Argentina Al campeonato local? O sea ¿Ganó un campeonato de Boca Un campeonato de River Este semestre? A ver Sí No En este semestre sí Lo que yo considero verdaderamente Esto por ahí Los hinchas de Boca Van a Van a Insultarme Pero una cosa Si usted quiere jugar No, no Me voy a jugar Una cosa es ganar un torneo De 25 fechas Sí Y otra cosa es ganar una Copa Argentina Que tiene 7 partidos Ah, tiene 7 partidos Y además no juegan Solamente juegan los de 6 partidos Boca en este caso 6 partidos Ok Y jugás con equipos de otras divisiones De otras categorías Con equipos de otras divisiones Boca pasó un par Por penales Un par de distancias Las pasó por penales Ok, perfecto Ahí estamos Bueno, hola Romy ¿Todo bien? Bien, acá Poniéndome al día Porque yo el partido no lo vi Igual a mí no me gustan los partidos Que terminan con penales Porque siento que no es tan victoria Es como un poco suerte también Y es un criterio de triunfo Un criterio de desempates Sí Sobre todo si el partido Pasó nada Yo no lo... Fue un bodrio No, no Ok Indescriptible No, y después nos tiene que contar Este... Nos tiene que poner al día la Romy Porque, bueno ¿Qué pasó? Wanda Nara Wanda Nara ya no es Wanda Icardi ¿Otra vez? No, otra vez Ya tiene más apellidos Ahora, sí Se sacó el apellido Se sacó el apellido Se sacó el apellido Directamente Se sacó el apellido No puede seguir Diciendo que va a firmar El acuerdo con el fondo Aunque se apruebe en el Congreso Hay una prédica Dijo Alberto Fernández Como que Cristina Se opone al acuerdo Con el fondo Y eso no es cierto Cristina Acompaña esto Dijo de manera categórica Y después agregó Nosotros no queremos incumplir Ayer fue un día feriado Con lo cual Los mercados No se movieron Aquí en la Argentina Pero Subieron los bonos Argentinos En el extranjero Y se desaceleró La... Digamos Con los números Que se conocieron De los últimos días Se desaceleró un poco La salida De los depósitos En dólares De los ahorristas Que iban al banco A llevarse los dólares Temerosos De que pudiera Haber alguna medida Totalmente infundada Ese rumor Que pudiera haber Alguna medida Tipo La que hubo Hace 20 años Ahora que se está Por cumplir El aniversario De la caída De la Rúa La represión En la plaza Y el estallido social Que significó La salida A la convertibilidad Que después vino Con el corralito La imposibilidad Para los ahorristas De sacar depósitos De los bancos Mañana va a haber Otro aniversario Del cual van a participar Además En otra señal De unidad Cristina Kirchner Y Alberto Fernández Juntos Van a hablar Los dos En un acto De una plaza De mayo Por el 38 aniversario Del inicio De la democracia De este periodo Democrático En la Argentina Hace 38 años Se celebra El día De la democracia De los derechos humanos Se celebra Además son dos años Del inicio Del gobierno De Alberto Fernández Justo a la mitad Estamos del mandato De Alberto Fernández Van a hablar Los dos juntos Y va a hablar También Lula da Silva Que llega como invitado Especial Siendo presidente electo Alberto Fernández Fue a visitar a Lula Cuando estaba encarcelado Y hoy Lula Es el principal competidor Para Bolsonaro Para las elecciones presidenciales Del año que viene Bolsonaro Y Alberto Fernández Todavía no han tenido Una reunión cara a cara A pesar de que son Los dos principales Socios comerciales Dentro del Mercosur Iba a viajar Alberto Fernández A Brasilia Y alegando Que subieron Los contagios Del coronavirus Por la variante Omicron Bolsonaro Caliente Después de la confirmación De que venía Lula A participar De un acto político Suspendió El encuentro presencial Y pasó a ser todo virtual Es que si hay alguien Que le ha prestado atención En la pandemia A esto del distanciamiento A esto de cuidarse Es Bolsonaro Muy cuidadoso Muy preocupado Ha estado Bolsonaro Por los contagios Del coronavirus Para eso suena Tampoco creíble Que alguien Que ha sido tan descuidado Respecto de las políticas Del cuidado Para el coronavirus Justamente Por esta razón Suspenda la cumbre Es evidente Que hay un malestar Que va por otro lado Hoy Alberto Fernández Continuando con las señales De acercamiento al fondo Y al gobierno De los Estados Unidos Joe Biden Que tiene un peso decisivo En el directorio De las decisiones Del fondo Va a participar Por invitación Del presidente De los Estados Unidos De una cumbre Países democráticos De la cual Estados Unidos Excluyó a China Por ejemplo Y excluyó también A Bolivia Raro porque Bolivia Es una democracia En términos de De democracia Muy sólida Ahora En términos formales Digo Legales Cumple con todos los requisitos Está presa Yanine Áñez Hay alguna discusión Respecto de Si ameritaría O no Que estuviese encarcelada Quien fue la presidenta Interina Después de la salida De Evo Morales Del poder Donde Pero de todas maneras Es raro La exclusión de Bolivia Es claramente Un tema ideológico Ahí No porque haya objeciones A cómo funciona Hoy la democracia En Bolivia Bien Lo que sí Argentina Por un lado Se acerca A Estados Unidos Participando de esta cumbre Alberto Fernández Por otra parte Sigue con una política Muy errática Muy confusa Respecto de qué Actitud O qué política Tiene Argentina Frente a lo que pasa En Nicaragua Nicaragua Gobierno Daniel Ortega Ha surgido de La revolución Sandinista Pero es un presidente Que fue a una tercera Reelección Forzando todos Los mandatos Que había Pero sobre todo Encarceló a 12 opositores Alegando que eran Traidores a la patria Y llevó adelante Elecciones con Bajísima participación Y todos sus opositores Principales Encarcelados Ayer La organización De Estados Americanos Dijo que Nicaragua no respeta La carta democrática Algo bastante evidente Y Argentina Sorprendentemente Se abstuvo Dice que no se quiere Meter en esa discusión Bueno Hoy va El movimiento Hacia el Senado Así como juraron Los diputados electos En la elección Del 14 de noviembre Hoy juran Los senadores Va a perder presencia Por supuesto El oficialismo En el Senado Pasa a tener 35 Integrantes El bloque Del frente de todos Son 72 Los senadores O sea que No tiene mayoría propia 72 para tener Mayoría propia Tendría que tener 37 Vas a tener 35 Va a tener que negociar Con alguien En el Senado Cristina Fernández Quien es el bloque Oficialista Sobre todo Y todavía siguen Las repercusiones De la discusión En el radicalismo Que se dividió En la Cámara de Diputados Que tiene A Martín Lustó Que fue uno De los protagonistas De esa pelea Como senador Justamente Y lo más probable Es que cuando se elijan Autoridades Lustó pierda El lugar De la vicepresidencia Que tiene Y vaya a parar ahí Carolina Lozada Una periodista Que viene de Intratables Que le fue muy bien Sacó muchos votos En la provincia De Santa Fe Hay que ver Qué pasa Porque el presidente Del bloque radical Es Naidenoff Y no está muy contento No, ya no Va a ir Cornejo Sí, el presidente Del bloque va a ser Alfredo Cornejo El presidente del interbloque De Juntos por el Cambio En el Senado Va a ser Alfredo Cornejo Lustó pierde El lugar Con Lozada Ahí lo que llama Muchísimo la atención Y tiene que ver Con esta discusión Es que alguien Que no tiene experiencia En la política Que su primer cargo Es el de Senador Vaya con un cargo Dentro de la estructura Del Senado Va a tener el tercer cargo En importancia La presidenta del Senado Es la presidenta de la Nación Después está Ledesma La senadora de Santiago del Estero En representación La Ledesma Y tercera Dentro de los cargos Ahí son todas mujeres Mirá A diferencia de lo que pasa En la Cámara de Diputados Bien, mientras tanto Martín Soria Ministro de Justicia Sigue así Con la política De declaraciones pendencieras En contra de la Corte Suprema de Justicia Dijo No creo que se animen A reformar A declarar inconstitucional La reforma Del Consejo A la Magistratura Una reforma Que hace 15 años Promovió Cristina Kirchner Para darle más presencia A la pata política Digamos Dentro de este organismo Que elige Y sanciona jueces En atención A que saben Que la corte Les va a decir Que está mal hecho Porque no respeta Las proporciones Indicadas por la Constitución Nacional Es que ya mandaron Un proyecto de reforma Al Congreso Pero bueno Soria diciendo No creo que se animen Bueno Yo creo que se van a animar Se ve que no se acuerda De la relación Que tiene el presidente De la Corte Con el presidente De la Nación Horacio Rosati Se lleva pésimo Con Alberto Fernández Se lleva muy mal Muy mal De la época En que los dos Alberto Fernández Era el jefe de gabinete De Néstor Kirchner Y Rosati El ministro de Justicia El ministro de Justicia Claro Bien Mientras tanto Coronavirus Martignano Molina El ex intendente De Quilmes Tenía que jurar Hoy Porque juran también Los senadores De la provincia De Buenos Aires Y no va a poder jurar Porque tiene coronavirus Lo más llamativo Es que no está vacunado Él dijo Tengo mis principios Para no haberme vacunado Dijo que él y su familia Son homeópatas Que practican la homeopatía Y no se vacunó Gravísimo Me parece Y mientras tanto Prometieron habilitar Majo Le va a interesar Los pasos fronterizos Para que los argentinos Que vayan a ir a Uruguay Por tierra Hoy solamente Tienen la posibilidad De regresar Por el paso Salto Concordia Que es 200 kilómetros Más arriba Para los que van a la costa Porque no hay Los corredores sanitarios Se puede salir del país Pero no puede entrar Más abajo Dijeron que Desde migraciones Que prometen Habilitar prontamente Esos otros pasos Para el regreso Del Uruguay Vía terrestre Hacia la Argentina 6 y 14 De esta mañana De jueves Soleado El cielo Completamente celeste Que lindo jueves 28 la máxima Y estos son Los Rolling Stones Button your limbs Button your core Let's go out dancing Go for the throw Spirit hatching Wipe out the pain Maked up together Stay on the pain You're not the only one With mixed emotions You're not the only shit A truth of this notion Is coming and going It's driving me nuts It's doing and throwing It's hurting my gut Get off the fence now You're squeezing your butt Life is a party You're not the only shit Just getting struck Yeah You're not the only one With mixed emotions You're not the only shit A drift of this notion You're not the only one You're not the only one That's feeling lonesome You're not the only one With mixed emotions You're not the only one You're not the only one Let's grab the water About the scruff of the neck And take it down deeply I love it today So button your limbs, baby Button your core Let's grab the water Let's go and dance A drift of this notion You're not the only one With mixed emotions You're not the only shit A drift of this notion You're not the only one That's feeling lonesome You're not the only one And you're not the only one You're not the only one With mixed emotions Mixed emotions Mixed emotions Emociones encontradas de los Rolling Stones Sonando a las 6 y 17 de esta mañana Una mañana pleno sol Se viene Enseguida nos amplía Jopo el pronóstico Por ahora la máxima dice que va a estar en 28 grados Sintonizas con la radio Sintonizas con la radio Y la radio sintoniza con vos Somos Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos tu radio En el formato que quieras Ahorra más con los beneficios del club personal Aprovecha en Jumbo, Disco y Vea Un 20% de descuento en compras online Y 15% de descuento en tiendas Todos los lunes y jueves Descarga la app Y ahorra mucho más Personal Consulta bases y condiciones en la app de Club Personal ¿A qué te suena si escuchás? Uy, suena una pavita a sadía en el horno Sí, y está a punto Carmelo Y lo que digo no es ninguna pavada Alabado sea el sabor de la pavita Volvió a sadía Volvió a disfrutar ¿Te suena rico? Te suena a sadía Ay, diciembre Qué ganas de un buen viaje ¿Pero cómo? ¿Todavía no te enteraste de la promo de Shell Viajes Inolvidables? Hay 100 viajes increíbles Participa cargando 20 litros o más de Shell V-Power O comprando lubricante Shell Helix Participantes O con tus compras en nuestras tiendas de 400 pesos o más ¿Qué esperas para pasar por Shell? Promoción sin obligación de compra válida El 6 de diciembre de 2021 al 20 de enero de 2022 Para más información consulte bases y condiciones en Shell.com.ar ¿Nos buscas? ¿Nos encontrás? Seguinos en Instagram y Twitter Arroba UrbanaPlayFM Somos UrbanaPlay 143 Una nueva experiencia Herbalife Nutrition Acompaña tu mejor versión Herbalife Nutrition Te invitamos a descubrir un nuevo concepto en parrilla La cabrera La parrilla argentina más premiada Vení y disfruté al mejor sabor de la carne en Cabrera Esquina Tames, Palermo La Cabrera Casa de Carnes By Gastón Ribeira Y vamos, 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 vamos los Bonobos BBVA presenta Los Bonobos Para reír, reír y reír Clientes BBVA 20% de reintegro y tres cuotas sin interés Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del teatro Fin de semana, gran despedida de los reyes de la risa en el Lola Membrives Sí, gran despedida de los Bonobos Hoy, 20 horas Auspicia, efectivos y siempre en Kentucky Invita a Simplot Y vamos, 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 vamos los Bonobos Si sos un almacenero, quiosquero, tenés un comercio Entonces necesitas Wabi2B Una plataforma 100% digital que conecta tu negocio con los mejores mayoristas y distribuidores Ahorra tiempo y dinero Registrate ahora en Wabi2B.com y obtené un 15% de descuento en tu primera compra Wabi2B, el mejor lugar para las compras de tu negocio Ahorra menos condiciones en Wabi2B.com Coldplay vuelve a la Argentina Music of the Spheres World Tour 2022 Urbana Play 104.3 Radio Oficial Hola, mami, ¿cómo estás? ¿Estás sentada? ¿Te quería consultar? Ya sé, ya sé Voy a ser abuela Voy a ser abuela Voy a ser abuela Para las madres que saben todo, una noticia que no se esperaban Reconocemos un año de aportes por hija o hijo No es un regalo, es un derecho Entérate más en anses.gov.ar Anses, reconstrucción argentina Argentina presidencia Llegó a Flow, la expo gamer más grande del país AGS Flow 2021 Viene cargada de contenidos, entretenimiento, actividades para los fanáticos del gaming, cosplay y por sobre todo los eSports Además vas a ver a los streamers más reconocidos del país Mirá en vivo el contenido exclusivo de las tres jornadas 10, 11 y 12 de diciembre por el canal 601 Flow es para vos ¿Querés descubrir el secreto mejor guardado? La crema curativa Dr. Selby te ayuda a solucionar todos los problemas cotidianos de la piel Su eficacia comprobada ha sido recomendada para el cuidado de paspaduras, irritaciones, raspones, quemaduras, dermatitis y otras afecciones cutáneas Dr. Selby es fundamental en el botiquín de cada hogar y está recomendada por médicos y farmacéuticos de todo el país Porque cuidar es amor, Dr. Selby siempre con vos Ayudándote a cuidar a los que amás Hay un aire nuevo en Urbana Play Punto Caramelo Julieta Pink Sol Rosales Juli Shulking El mejor comienzo para la mañana de un sábado De 10 a 13 Punto Caramelo Urbana Play 104.3 Es todo, todo lo que quiero Una nueva experiencia Somos Mercantil Andina Nos proyectamos hacia el futuro en un mundo que se transforma Creamos una experiencia única en seguros Con nuevas tecnologías para todas las generaciones En una comunidad que inspira, evoluciona y crece Mercantil Andina Incondicional Siempre Número de inscripción 116 Superintendencia de Seguros de la Nación Este verano Colonia Express te invita a revivir tus sueños Unite a esta experiencia inolvidable a bordo de nuestra renovada flota Y como siempre La mejor tarifa del Río de la Plata Elegí lo nuevo Elegí Colonia Express Urbana Play te conecta Bájate la aplicación oficial de Urbana Play para iOS o Android Y desde tu celular Escucha la radio a la hora que quieras Desde cualquier parte del mundo Conectate a lo que se viene Urbana Play 104.3 Una nueva experiencia Hola Jopo, buen día Muy buenos días María, ¿cómo va todo? Bien, bien, acá estamos peleando el jueves Bueno, bueno, por lo menos no hay Yo por lo menos, no sé, no quiero hablar con mis compañeros ¿Jopo de quién es hincha? Jopo es hincha de... Otra vez que lo voy a defraudar, ¿no? Lo mío es un... No Yo soy hincha de Deportivo Morón Exactamente Ah, mirá Solamente Soy del gallo Solamente ¿No tenés otro club? ¿Qué es eso? No, viste que a veces uno tiene dos clubes No sea mal Más chiquito No, no, no Qué feo decir eso No, ok, listo Ya está, me retiro No le digas esto a Enrich nunca, por favor Por favor ¿Hincha de Atlante y de nada más? Claro, claro Ok, listo Me retiro, me retiro Jopo Sí, después tengo otras simpatías Pero bueno Ah, ve, ve, ve Pero no, 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 bueno, bueno Sí, sí, sí Pero digamos, por decir eso, sí Pero no, no, no soy muy futbolero Y bueno Simpatía por Morón un poco habla también de eso Claro Así que le mando un gran abrazo A toda la gran hinchada del gallo Que me la voy a cruzar Que tiene nuevo entrenador Que es Alejandro el Pelador Fila Espectacular Un buen entrenador el uruguayo Que tiene ahora Bueno, bueno, vamos, vamos Vamos con el reporte, amigos Vamos con el reporte del tiempo Y vamos a consignar otra mañana templada En la Ciudad de Buenos Aires Con 20 grados 6 de salida Por lo tanto, no exageren No sobreactúen con el abrigo Porque vamos rumbo a otra tarde de calor La humedad del 73% Viento desde el norte A 14 kilómetros por hora Cielo ligeramente nublado Visibilidad 10 kilómetros Es otra jornada de hoy Muy parecida a las anteriores A los últimos días Donde rota la veleta Hacia el mediodía A primeras horas de la tarde Y nos saca las papas del fuego Y permite una entrada de aire fresco Que recorta el mercurio En valores por lo menos no tan altos 28 La plus marca para hoy Una jornada que también Al igual que los últimos días Estará cerrando con algunas ráfagas débiles Surcando todo el estuario del río de la Plata Así que no es otra jornada Disculpen María Yo sé que soy muy aburrido Y muy enfático en esto De que seguimos diferenciados Del calor extremo Y seguimos completamente separados De cualquier escenario No, está bien, está bien Pero para mí es increíblemente importante Y sí, claro Sobre todo en diciembre Ya podríamos estar con sofocones Pero tranquilamente Los chicos se podrían estar cocinando En las aulas Para el laburante Realmente para el transporte público La seguimos sacando barata Y podríamos augurar Que esto sigue así Por 8 días más Así que Seguimos con calor Así dice mi veraniego Veraniego Pero nada extremo Hoy lo que podríamos decir Es que se acaba la oferta De cielo despejado De cielo limpio Sí Hoy vamos a tener bastante más nubosidad No, ahora, no, ahora Que todavía hay claros Pero por ahí ya en las próximas horas Empieza a entrar nubosidad Alta y media Y eso también va a tapar un poco el sol Y va a ser responsable De que el mercurio se desanime Y se recorta en 28 Bueno, perfecto Nos alegramos entonces Ya vendremos mañana Para hablar del fin de semana Gracias Jopo A ustedes Buen día Bueno, muy bien Guido Berkovich Con Boquita campeón De la Copa Argentina Ya dentro de Copa Libertadores Entonces Eso mismo, María Boca corona la Copa Argentina Y se mete en fase de grupo De Copa Libertadores de América Antes estaba en las fases preliminares Tenía que superar dos instancias Para poder meterse en la fase de grupo Con este triunfo Boca va derecho a la fase de grupo de la Copa Es la cuarta Copa Argentina Que adquiere el Genese En las cuatro finales que jugó Las cuatro las ganó Es el título 18 para Bataglia El jugador Hoy entrenador Pero el jugador más ganador De toda la historia de Boca Con 17 títulos Y ahora suma uno como entrenador Con lo cual ahí ya Se quedó o se va a Bataglia Con lo cual ahí ya Iguala a Guillermo Barros Que el otro Yo eso no Lo puedo responder Ok, pero parece que se va a quedar O que lo van a echar Eh, a ver Consiguió el objetivo No escucha Consiguió el objetivo Evidentemente no escuchas Si consiguió el objetivo Es más factible que se quede Que que se vaya El objetivo cuál era Salir campeón de la Copa Argentina Y meterse en Copa Libertadores de América Consiguió ese objetivo Veremos si esto deriva En la continuidad Eh, hubo un destacado En un partido feo Cero a cero Trabado Sin llegadas a los arcos El destacado Una vez más En la Copa Argentina Puntualmente Para Boca Fue Agustín Rossi El arquero Geneise ¿Por qué destacado? Porque cuando va A los penales Boca Es una garantía Verdaderamente Eh, Rossi Ayer le atajó A Héctor Fertoli El ex futbolista De Neubels Y de San Lorenzo Almagro Atajó uno Uno de los cinco Que le patearon Boca metió todos Y eh, les permitió Al Alcenaise Salir campeón Eh, a Rossi Que llegó a Boca En dos mil diecinueve Que este Volvió a Boca En dos mil diecinueve Le patearon veintiséis penales Atajó ocho Y le desviaron cuatro Eh, con lo cual Es muy bueno El índice que tiene De atajar Penales Además que Quedó invicto En la Copa Argentina No le metieron Ningún gol En los cinco partidos Ah, seis partidos Cinco partidos No, él atajó cinco El primero no lo atajó Ah, ok Pero en los cinco partidos Que atajó No le metieron ningún gol No ningún penal Ningún gol Eh, ningún gol Le metieron a Rossi Cuando llegó el momento Del sorteo Antes de los penales Rossi le dijo A Izquierdos Al capitán Que fue al sorteo Le dijo Si ganás Vamos al arco Donde Está La hinchada de Boca Donde todo Atrás del arco Está la hinchada de Boca Y eso lo favoreció Sí, creo que No solo lo bueno Es que pateamos Con nuestra gente Sino que el rival También tiene la presión De patear Con toda esta gente hermosa Que se merecía Una alegría de esta No solo de los chicos Míos De mi familia De toda la gente Sino también de ellos Que alientan Todos los días Todo el tiempo Y la verdad que bueno Espero que más de la mitad Del país te es contento Habla como Riquelme Ese es A mí igual Es igual Tiene un aire El que no habla Como Riquelme Pero fue Está muy feliz Voy a decir algo De Flora Alcorta Un beso para Flora Fue trending topic Estalló en redes ¿Quién? Cuando le entregan Las medallas a cada uno Viste que van pasando Al escenario Le entregan las medallas Después se van acomodando Al lado de la copa Esperando por que venga El capitán Y la alce Bueno Allí estaba Luis Advíncula El peruano Titular en Boca 31 años Que acaba de llegar a Boca En este libro de pases Hace dos meses Titular Jugador de la selección De Ricardo Gareca Un tipo de bajo perfil El peruano Hasta que Le dieron la medalla Se puso al lado De la copa Esperando a Izquierdos Y bueno Hice un show Vamos a dormir juntos Hoy te vas a hacer amor Vas a dormir con la copa Hoy le hago el amor Hoy le hago el amor a la copa Es que la besuqueó mucho La chupeteó un poco Sí ¿Puedo la besaron los demás? No, no No, pero la manoció La manoció La acarició La besó Dijo que se iba a dormir con la copa Se la llevó al pecho Y que le iba a hacer Y estoy miren Viéndote Y tú viéndome Le iba a hacer el amor A la copa argentina Lucho ad víncula Ayer de lo mejor de Boca De lo mejor de qué jugó En un partido pobre Yo creo que ad víncula Izquierdo Fueron los mejores De Boca ayer Lateral derecho Lateral derecho Bien, gracias Ari Menos mal Boca campeón De la copa argentina Y clasificado De la copa libertadores A fase de grupo Bueno, Gallardo Se queda un año más en River Y hoy es el tercer aniversario Del triunfo de River De River en Madrid En la final de la copa libertadores De América Contra Boca Gallardo se queda en River Y hoy está El festejo Con 72 mil personas En el monumental Y la caravana Ajá Atención Esto por el tema del tránsito Exacto Ahí está Gallardo Lo convenció De los jugadores No sé Bueno, después nos contás Porque se queda un año más Gallardo en Boca Ari Jargo Bueno, hoy es jueves de estreno María Ah, cierto Bueno, voy a empezar Por un Vamos a hacer un picadito Te voy a contar De un reestreno Porque yo te digo Se estrena Matrix Dale Se estrena el 99 ¿Cómo que se estrena? Bueno, se estrena de nuevo Matrix Se repone en los cines Porque estamos a poquitas semanas El 22 de diciembre Va a venir una nueva Matrix Una nueva Matrix De nuevo con Keanu Reeves Así que aquellos De nuevo con Keanu Reeves Sí, de nuevo con Keanu Reeves Los trailers La verdad que El más querido de Hollywood ¿No? El actor que hace todo bien Exactamente Se te pincha una goma baja Y tal ¿Y si tiene facha? A mí no me gusta tanto ¿No? ¿Te encanta Romy? Le encanta Romy ¿Qué es? 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 No, para atrás No, exactamente Bueno Ok Exactamente Bueno, así que Matrix vuelve a los cines No es que viene Majul Sino que esta es la música de Matrix En realidad no es la música de la cornisa Rhea Luisma se la ¿Ah, sí? Ah, mira Enseguida a partir de las ocho y media Exactamente A partir de las ocho y media Se repone Matrix en los cines Película argentina Se llama El cuento del tío ¿Pero cómo? ¿Se repone Matrix en los cines? Correcto Otro, pero viene una nueva Claro El 22 de diciembre viene una nueva Matrix Pero entonces hoy Se repone la primera Para aquellos que no tuvieron La posibilidad de verla Puedan verla en los cines ¿Cómo hicieron con Harry Potter? ¿Cómo hicieron con Harry Potter? Gracias Vasco Claro Ok O sea, ponen en cines películas viejas Bueno, es un buen resumen Sí Sí Es verdad que sí Qué país Sí, es cierto Qué país Exactamente Se repone la película Pero bueno, hay muchas generaciones Que no la vieron No sé si muchas Hay una o dos Digamos, porque tampoco es tan vieja ¿No? Desde el año 1999 Ahora sí Vamos a la segunda película argentina Se llama El cuento del tío De repente escena familiar Está ahí Luis Embrowski Alejandra Fleschner Diciendo, bueno Se murió el tío El tío millonario ¿Qué va a hacer? Bueno, a ver Cómo nos repartimos la herencia Suena el timbre Silvia Pérez Entra Hola, ¿Cómo les va? Yo soy la esposa del fallecido Y ahí dices ¿Cómo que la esposa? Y ahora qué hacemos con la herencia Bueno, y a partir de ahí La familia empieza un plan Para ver cómo hacen Para quedarse con el dinero Muy divertida Muy buenos actores Muy buenas actrices Mucho humor negro Se llama El cuento del tío Y estaba bastante bien Como para ir a ver Como una opción Y la otra Que después vamos a hacer Doble clic Tres estrenos tenemos Sí Sí En realidad hay más Pero bueno Destacamos tres Sí Amor sin barreras Otra vez Dale Amor sin barreras Se estrenó en 60 Sí Bueno, no Steven Spielberg Retomó esta historia La hizo de nuevo Hizo una remake Espectacular Buenísima Es un musical Así que Steven Spielberg Por primera vez Haciendo un musical Después les voy a contar Por qué es la película Que no se puede perder No se puede perder Espectacular Bueno, muy bien David Callón Bueno La ciudad de San Isidro Va a tener una modificación En su estructura En un lugar Que es bastante emblemático Para San Isidro Que es el hipódromo ¿Sí? El hipódromo de San Isidro ¿Por qué? Porque es propiedad Del Jockey Club Claro Y en una asamblea Que se realizó En los últimos días En el Jockey Club Se decidió Que para hacer frente A una deuda Que tiene el Jockey Club El hipódromo de San Isidro Con San Isidro Por ABL Por 480 millones de pesos ¿Ah? ¿No le paga el ABL Al municipio El Jockey Club Uno de los clubes Más exclusivos ¿No? De la Argentina 60 hectáreas De espacio gasto Sí En realidad El Jockey Club De San Isidro Paga 21 millones de pesos De ABL Por mes En San Isidro En la pandemia Con todo cerrado Se fue atrasando Se fue atrasando Y acumuló Una deuda De 186 millones de pesos Agarró un abogado De la municipalidad De San Isidro Y dijo A ver ¿Cuánto debe acá? Más intereses Más punitorio Más todo Pero ya lo aprobó La asamblea del Jockey Y el acuerdo Ya está hablado Con este El municipio Con Posse Con la familia Posse Con todos los Posse En donde Lo que va a hacer Sí Los Posse La familia Porque primero Fue intendente El padre ¿No? Del 83 Hasta acá Que fue Melchor Y ahora es Gustavo Gustavo Posse O sea Del 83 Que solo los Posse Gobiernan San Isidro Sí Sí Por eso Pero digo Porque a veces Se piensan Relaciones indefinidas Como si fuesen Solo los peronistas Claro Los radicales También Y hay un montón Sí Totalmente Bueno Lo que van a hacer Es que le van a donar Terrenos ¿Dónde le van a dar? Terrenos Sí Parte del showcase Va a pasar a formar Parte del ejido urbano De la ciudad La vida La vida pública Sí La vida pública De todos esos Una parte es Hay una callecita Muy muy finita La parte más norte De Del hipódromo de San Isidro Que es la que es Márquez Bueno Lo que van a hacer es El hipódromo de San Isidro Le va a dar terrenos ¿Para qué? Para ensanchar esa vereda Ah mirá que bien Sí La vereda es muy muy finita Muy angostita Sobre avenida Márquez Además es muy transitada De autos Ahí Totalmente Entonces va a correr El alambrado para adentro Y va a tener mayor espacio También le va a dar un espacio En las intersecciones De la avenida Diego Carman Y Márquez Diego Carman Es la avenida de atrás De Ahí hay mucho movimiento En el Lollapalooza ¿No? Sí Claro Bueno Diego Carman Es la avenida de atrás Del hipódromo Ahí van a hacer Una plaza Y del otro lado Del hipódromo También van a ceder Una calle interna Que se va a transformar En bicisenda Mirá El acuerdo que incluye Que por 25 años Van a pagar el 60% Del ABL O sea Salda una deuda Y consigue una rebaja De haber hecho que Club de San Isidro A cambio de Ensanchar veredas Y permitir una calle interna Y una plaza Está bien Me parece bien Porque es gigantesco Ese terreno Y es una cosa Que deja muy afuera Los peatones Hay poca posibilidad De uso Hay gente que corre Alrededor Eso te voy a decir Se hicieron varias maratones Medias maratones Digo vos que estás en el tema Y la verdad que es muy lindo Por ahí Es lindo Pero hay poco acceso A ese predio gigantesco Está bueno eso Sí aparte De un lado El hecho que al club Lo único que le falta Es dejar entrar mujeres A su sede Que te emita Un temita Sí No No se pueden asociar No Solo te puedes asociar Se pueden asociar Salvo Y acá Esposa de Y acá siempre Y acá la llegada De Cristina Fernández de Kirchner Cambiaba algo ¿Por qué? Porque el estatuto De Jovey Club Dice que no se puedan asociar Mujeres Pero jueces Ministros Y presidentes Piden ser socios Y se lo tienen que dar Sí o sí Con lo cual Si Cristina Kirchner Hubiese pedido Lo que pasa No la veo A Cristina ¿Qué doctor Petrone? Pero lo piden Y se lo tienen que dar Lo piden Y están obligados A dárselo Sin pasar ningún trámite Eso te presenta un socio Ellos tienen otra sede En un edificio Muy señoral Ahí en la Frente a la embajada francesa En lo que es Avenida Alvear Y Libertad Entre la calle Esa es la sede central Esa es la sede central Que está ahí En la zona De los hoteles Más caros De la ciudad de Buenos Aires Bueno Pero van a ensanchar La vereda Para que puedan pasar mujeres Se están modernizando También Por favor Muy bien Bueno Romy Bien Ari contaba Que se viene el cuento Del tío Que es una familia Que pelea por quedarse Con el dinero de alguien Bueno Vuelve Mirta a la tele Esa relación Ustedes la harán en su casa Solitos Vuelve Mirta Le dice a Juana Correte Pero por una vez ¿Vuelve? Parece que es definitivo Ah ok La cosa es así Mirta se juntó Con Nacho Viale Y dijo Ya está Basta De este exilio Que estoy teniendo Así que va a volver El 18 de diciembre Y el 19 Ese fin de semana Va a volver a la tele Y al parecer Sería la vuelta definitiva Pero arrancaría Con el final de la temporada Digamos O sea La próxima temporada La haría directamente Mirta toda entera Muy bien Pero Una de los dos programas Claro No Mirta va a hacer el programa Del 18 y del 19 Se graba todo el 18 O sea que vuelve un solo día Pero trabaja 17 horas Ah Pero y se queda con el programa De la noche y del mediodía Yo había escuchado Que iba a ser uno de los dos Que se repartía con Juanita Uno y uno Por el momento Lo que está confirmado Es que el del 18 Es una cena Que todavía no están confirmados Los invitados Y el 19 Lo que va a hacer Es grabar copetes Para presentar Lo mejor del año El día domingo Perdón Robert Te cuenta que el año que viene Digamos lo que Lo que tiene por ahí también María Es que el año que viene Volvería Juana a la noche Y Mirta a los mediodías Exacto Eso es lo que están negociando Si el año que viene Ya se va a hacer cargo De las dos emisiones O solamente de una Y de la otra Se va a hacer cargo Juanita Que sería lo más loco Lo más loco Sí, totalmente Porque bueno Tampoco pedirle tanto 95 años Cumple el 23 de febrero 95 Impresionante Por favor Ya no le importa Ya lo dice Es el cuarto día Despertándome temprano Tengo unas ojeras Que ya no puedo más Pobre Mirta La verdad Bien Y después la otra novedad Que tenemos Es que termina la academia Termina Tinelli Sí Fue un ciclo Bastante poco visto No fue muy Muy convocante Bueno Pero termina antes Que le termina Más temprano En el año Eso le debe venir bien Siempre termina Muy encima la navidad Cuando le iba bien Terminaba mucho más Encima la navidad Y además hubo una etapa En la que se empezaron A dar cuenta Que no iba a funcionar Entonces los rajaban Como de a cinco Como bueno bueno Bailen Bailen vamos Y bueno Los empezaron a rajar Ayer pasó a la final Noelia Marzol Es un dato Ok Y el dato más importante Es que Telefe Cambia toda la programación Para competirle Este viernes termina Tinelli Este viernes El viernes 10 de diciembre Y los viernes Mañana Mañana Gracias Ah estamos a jueves Bueno comprendan que yo Me cuesta un poco todavía La primera semana De la Romy Madre Va a estar elegant 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 Va a estar en el jurado Increíble En serio También sería bueno Que Elegant Empiece a decir que no A algunas cosas Porque no sé si puede cumplir Todos los roles Ok Perfecto Y Masterchef Que no suele estar los viernes O sea los viernes nunca está Lo van a poner el viernes Para competir con el final de la cadena Son malos Deje de ganar una noche Una vez 6 y 43 de esta mañana Que arrancó Ya con 20 grados 6 Vamos a 28 Tampoco te repa tanto Esto es Liam Gallagher Wall of Glass You would keep the secrets in ya You'd be keeping paraphernalia Oh I think you know Anyone can walk up to ya Anyone can see right through your eyes All night And I don't mean to be unkind But I see what's in your mind And the stone you throw Will turn back in his path One day you'll shatter like a wall of glass One day you'll shatter like a wall of glass One day you'll shatter like a wall of glass The kind of fascination And he's out of vaccinations Love You get along You were so on the one direction ¡Suscríbete al canal! 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 en adelante, donde definitivamente las habilidades o las facultades del conductor están habilitadas, están muy borrachos, ahí la inhabilitación es de cuatro meses a dos años. Y en ese caso también, siendo la primera vez con un curso de seguridad vial y demás, se puede reducir a la mitad, pero serían 60 días en el caso mínimo de suspensión de la licencia. Bien. ¿Qué pasa con, estamos hablando con Juanjo Méndez, el secretario de Transporte, ¿qué pasa con las licencias vencidas durante la pandemia? Sé que ahora se extienden por dos años, ¿no? El plazo de vigencia de las licencias que vencían este año y el año pasado, ¿se extienden por dos años automáticamente? Sí, se extienden por dos años, por el país se puede circular sin ningún inconveniente, muchas veces la consulta es, bueno, estoy viajando al exterior y en el exterior el plástico tiene una fecha de vencimiento que no estaría habilitado, ellos no saben cómo es la norma en Argentina, hay un trámite que se hace online que se llama reintrección de licencias, donde uno puede cargar todos los datos, obviamente no tiene que tener deuda acumulada de multas y demás, y recibirse en tu domicilio la nueva licencia con la nueva fecha de vencimiento. Bien, perfecto. Bueno, y el tema de parquímetros y acarreo, ¿cuándo van a avanzar con eso? Bueno, actualmente ya hemos firmado el contrato de los nuevos medios de pago, digo nuevos medios de pago porque no va a ser más parquímetro, va a ser todo pago online, pago por celular, desde el propio WhatsApp, vos y de la ciudad. Sí, la tienen la mayoría en la ciudad de San Rosario, digo, acá en San Martín, con Urbana, inventó lados. Totalmente, eso mismo vamos a tener en la ciudad de Buenos Aires. Y estamos avanzando en esta semana ya también en el llamado a la licitación de la concesión del servicio de grúas, de la prestación del servicio de grúas en toda la ciudad. Una concesión que está en el año 1991, igual que la cartelería pública de la ciudad de Buenos Aires, 30 años de concesión vencida. Yo cuando sea grande quiero tener negocio a las grúas de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, María, a mí me ha tocado llamar a licitación por este servicio en tres oportunidades, bloqueo en la justicia. Entendemos que a veces, a ver, el sistema de estacionamiento ordenado, la gestión del estacionamiento, para muchos vecinos es una política pública que no está tan buena. Hemos explicado que esto ordena el acceso al servicio, a que más gente pueda estacionar, a que en algunos barrios donde hay problemáticas de estacionamiento, la distribución de la demanda sea de una manera más eficiente y todos puedan acceder a un centro comercial. También en la última versión de la ley que hemos aprobado en la legislatura, incluimos beneficios para los residentes. ¿Esto qué quiere decir? Sí, que los residentes de un barrio tengan prioridad. Sí, hay un tema con el acarreo de los que te estacionan, los que vivimos en barrios de alta concentración de bares, te estacionan muy frecuentemente en el garage. Esa es la falta principal sobre la que vamos a estar trabajando. Hay dos o tres faltas de estacionamiento que son las que generan el principal problema de convivencia. Pero que se puede denunciar y los acarrean. Y los vamos a acarrear. De hecho, el nuevo contrato de concesión cambia la forma del servicio. ¿Qué quiere decir esto? El servicio es un servicio que funciona a órdenes del gobierno de la ciudad. Entonces nosotros recibimos una denuncia de un vecino que tiene un garage bloqueado, somos nosotros mismos los que vamos a dar la orden de servicio a la empresa que corresponda para decir, tenés que ir a buscar ese auto. Y esa empresa va a ser evaluada y va a cobrar por el servicio en función de cuánto tiempo tardó en ir a buscar el auto, si el auto acarreado ha sido bien acarreado, o sea, no lo rompió, no lo dañó. O sea, todos los incentivos van a estar dados por parámetros de servicio que tiene que cumplir el operador. Bien, Juanjo Méndez, Secretario de Transporte y Obras Públicas de la Ciudad, muchas gracias. A ustedes, buen día, hasta luego. Claro, porque hoy lo que hacen las grúas son trayectos cortitos que les convienen para llegar a la playa de estacionamiento para cobrar más, pero no es que van a los lugares de mayor importancia, van a los que más les reditúan, por eso hago el chiste de que cuando sea grande quiero ser dueña de la empresa de grúas. Dos minutos para las siete de la mañana. Diego Fernández, ¿qué pasó? María, muchas gracias. Choque en el barrio porteño de Flores. Ocurrió entre dos autos en Felipe Vallese y Boyacá. Hay personas heridas. Atención, calzada reducida en Felipe Vallese y Boyacá. Mientras tanto, los accesos a la capital federal se va cargando la Panamericana, entre el Talar y Don Torcuato, el Camino del Buen Aire y la Cabecera Norte, la Richeri con demora en la salida del peaje hacia la bajada en la General Paz y en la autopista La Plata-Buenos Aires ya también hay retención de tránsito desde el kilómetro cuatro. Los trenes, ustedes y premetro operan sin inconvenientes y vamos a recordar que se suspendió la medida de fuerza anunciada por los metros delegados para hoy a las 14, María. Gracias, Diego. Hasta luego. Hasta luego. La ciudad suena en Urbana Play. Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Nos ves. Nos escuchás. Somos tu radio. En el formato que quieras. Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Aprovecha que con tu primera recarga de 150 pesos tenés mil pesos de crédito más cuatro gigas para navegar como quieras y redes sociales. Todo gratis por 30 días. Pedí tu chip hoy en el kiosco más cercano. Promoción válida desde el 1 del 11 del 21 al 31 del 12 del 21. Más información en www.movistar.com.ar barra legales barra promociones barra alta bienvenida. ¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargá la hora y llevas siempre con vos una credencial sustentable. OSDE, hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Supertenencia de Servicio de Salud, 0800-127-258-3-PICW.S, salud.com.ar Registro Nacional de Entidades de Medicina, prepara número 1408, tarifas 2 de comunicación, 0800-1055-673, este es nuestra web o a contacto arroba a vos de punto com.ar. ¿Tenés ganas de cocinar algo dulce bajas calorías? Ahora podés con Ledesma Light. Porque usás la mitad y mantienes el sabor. Probá Ledesma Light. Una sola cucharada endulza lo mismo que dos. Ledesma, la forma más rica y natural de endulzar. Vacaciones all inclusive en los Grand Palladium Hotels and Resorts de Punta Cana. Consultá ya en tu agencia de viajes de confianza o en palladiumhotelgroup.com. Kids Club desde un año. Entretenimiento todo el día. Amplias piscinas y protocolos de seguridad. En Palladium Hotel Group lo tenemos todo para unas vacaciones inolvidables. Nueva línea Atom Protect Personal Care. Atom Protect. Cuidado inteligente para tu día. Atomprotect.com. Ey, cabeceador. Antes de cabecear el teclado, cabecea la almohada. Por suerte pueden contar con Melatol, el regulador del sueño para dormir bien y así lograr el bienestar de tus días. Melatol. Confía tu sueño a los que saben del sueño. Desde una galaxia muy lejana llega Back to the Orchestra. Cultura pop en formato sinfónico. 10 de diciembre, Movistar Arena. Entradas en movistararena.com.ar. Dirigido por Damian Mahler. La banda de sonido de películas como Volver al Futuro, La Guerra de las Galaxias, Batman y muchas más. Que la música te acompañe. Back to the Orchestra. 10 de diciembre, Movistar Arena. Nos escuchas y nos ves. En vivo. Y on demand. En nuestro canal de YouTube. Urbana Play. Somos tu radio. En el formato que quieras. Ahorra más con los beneficios de Club Personal. Aprovechemos tasas hasta un 50% de descuento todos los días. Descarga la app y ahorra mucho más. Personal. Consulta bases y condiciones en la app de Club Personal. Amplia tus horizontes en la nueva clase business de Air Europa. Aviones más modernos y sustentables. Aviones más modernos y sustentables. Asientos cama totalmente reclinables con acceso directo al pasillo. Y menús creados por el chef Martín Berazategui. 12 estrellas Michelin. Decide llegar tan lejos como quieras. Air Europa. Tú decides. Mediglob. Una empresa dedicada a la producción y comercialización de guantes de uso descartable. Mediglob. Cuidamos mucho más que tus manos. Conoce más en www.mediglob.com.ar Ay, diciembre. Qué ganas de un buen viaje. ¿Pero cómo? ¿Todavía no te enteraste de la promo de Shell Viajes Inolvidables? Hay 100 viajes increíbles. Participa cargando 20 litros o más de Shell B-Power o comprando lubricante Shell Helix participantes. O con tus compras en nuestras tiendas de 400 pesos o más. ¿Qué esperas para pasar por Shell? Promoción sin obligación de compra valida del 6 de diciembre de 2021 al 20 de enero de 2022. Para más información consulte bases y condiciones en shell.com.ar Bitso presenta Entorno Cripto. Monedas digitales, utilidades reales. Los lunes en Perros de la Calle. Te contamos todo lo que siempre quisiste saber sobre criptomonedas y no te animabas a preguntar. Hacé evolucionar tu dinero con Bitso. Bitso. Hacemos de Cripto una alternativa útil en tu día a día. Estamos invocando al espíritu de Valdemar. Valdemar, tu esposa Anita está aquí para hablar con vos. Mi amor, decime qué hago con la plata que encontré detrás de los mosaicos del baño. Preguntale a Satoshi. Satoyitango.com Invertí, compra, vende. Bitcoin y Ethereum. Agendanos en WhatsApp. 1168-61143. Te estamos escuchando. Somos Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Siete de la mañana, dos minutos. Así que bueno, recién las novedades que nos contaba el secretario de Deportes de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires se termina. Yo todavía hay que ir a dar la clase. ¿Vos ya tenés licencia? Sí, es una chica grande, Delfina. Los chicos que vayan a tomar el registro por primera vez ya no lo van a hacer en Parque Roca, en lugares encerrados, sino en un doble comando en las calles de la Ciudad de Buenos Aires. Un domingo libertador, un domingo de sol, tipo siete de la tarde, vayan a hacerlo ahí. No, 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 tiene que ser con doble comando, no podés andar por la calle sin doble comando. Ah, no te van a tomar el examen un domingo, olvídate, tenés que sacar turno, te van a mandar un día de semana, pero por favor. Bien, Alberto Fernández ayer dijo con total claridad que quiere llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Dijo que Cristina Fernández Kirchner y él tienen diferencias, pero es él quien resuelve al final del día. Y dijo que puntualmente con lo que hace al Fondo Monetario, Cristina Kirchner está de acuerdo con él y quiere cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario. Mañana en un acto de poner en escena la unidad y un buen momento en el que tienen entre ellos. Parece una tontería, pero ayer se retuitearon entre ellos la convocatoria a la plaza. Y cuando digo parece una tontería es que tantas veces salió mal y se han peleado por cuestiones como esas. De hecho la última convocatoria post elecciones del 14 de noviembre que hace Alberto Fernández a la plaza. Bueno, se acuerdan primero de la plaza el 17 de octubre, que sí, que no, que unos convocaban, que otros no, que Alberto Fernández al final no habló. Después la del 14 de noviembre, que la cámpora llega cuando Alberto Fernández había terminado de hablar. Esta vez Máximo Kirchner dijo, ahora sí vamos a reventar la plaza. Con lo cual que se retuiteen Cristina Kirchner y Alberto Fernández la convocatoria a la plaza es que están llamando juntos. Y eso en el contexto de lo que viene por delante en este diciembre tan complejo para tratar de avanzar en el acuerdo con el Fondo, no es poca cosa en términos del momento que están atravesando ellos dos. Cristina Kirchner ayer convocaba al acto de mañana. A las 7 de la tarde está previsto que hablen el presidente Cristina Kirchner y Lula da Silva como invitado especial. ¿Te acordás cuando nos encontrábamos en la plaza de mayo todos los días de diciembre para celebrar en familia el Día de la Democracia? Siempre lo hicimos con muchísima alegría y reafirmando nuestro compromiso con los derechos humanos. Sí, ese compromiso por el que los argentinos y las argentinas somos reconocidos y reconocidas en el mundo entero. Este viernes nos volvemos a encontrar en la plaza. Va a haber música para disfrutar y vamos a estar con Alberto y con Lula. Bueno, al que no le cayó muy bien es a Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil que va a competir seguramente en elecciones contra Lula da Silva el año que viene y suspendió una cumbre en Mercosur que iba a ser presencial el 16 y el 17 que ahora pasó a ser virtual, alegando coronavirus. Un presidente que nunca se preocupó por el coronavirus y de hecho hizo la Copa América durante cuando se baja a Colombia en el pico del coronavirus. Sí, hizo la Copa América, mantenía distanciamiento, no usaba los barbicos. Dijo que había sido como una gripecinia. Con el rechazo de las ciudades que estaban en contra ideológicamente de él, que eran las ciudades más importantes para ser anfitrionas de la Copa América. Hablando de la gripecinia, Nicolás Crepla, que el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, sacó una foto, un tuit acerca del coronavirus que se contagió Martignano Molina, el ex intendente de Quilmes, que hoy tenía que jurar como senador provincial y que dijo que no se había vacunado porque es homeópata, porque practica la homeopatía. Nicolás Crepla, que escribió un tuit, responsabilidad individual o pase sanitario, que tenga una pronta recuperación y ojalá que no contagie a nadie, le dice a Martignano Molina. Por favor, vacunémonos. ¿Cómo va a ser para entrar a la legislatura si no está vacunado? Si no está vacunado. Claro. Porque el pase sanitario también implica que aquellos que tienen relación, las dependencias públicas con atención, tienen que estar vacunados. Es verdad eso. Sí, sí. En teoría el pase sanitario va a ser obligatorio en la provincia de Buenos Aires. En un ratito vamos a hablar con una funcionaria a cargo de la puesta en marcha de la aplicación que se va a utilizar para demostrar la vacunación. Así que si tienen alguna duda, 1168-61-1043, déjenos sus consultas. Mientras tanto, hoy juran los nuevos senadores, cambia la relación de fuerzas en el Senado. Todavía va a haber una sesión con la composición vieja en la que van a meter la mayoría los decretos que firmó, o la mitad, la mitad de los decretos que firmó Alberto Fernández durante la pandemia. Los van a aprobar antes de que cambie la relación de fuerzas en el Senado. Cristina Kirchner, de manejar un bloque a través del jefe del bloque de 41 senadores, va a tener 35, que es menos de la mitad más uno. Pues son 72, tiene 35, es menos de la mitad más uno. ¿Quién va a ser seguramente consagrada en un cargo muy importante? El que hoy tiene Martín Lustó, la oposición se lo va a dar a Carolina Lozada, seguramente es la senadora electa por Santa Fe, ex periodista, que ha tenido una elección impactante en Santa Fe. ¿Qué decía Carolina Lozada? Yo creo que tenemos que estar todos juntos, y que no importa nada más. Y creo que nadie de nosotros va a ser funcional al kirchnerismo, nadie de Juntos por el Cambio puede permitirse ser funcional al kirchnerismo, así que no va a haber ninguna ruptura. Creo que esto es cierta espuma, cuando baje la espuma vamos a estar todos juntos y vamos a votar todos juntos. Digo, todos somos juntos por el cambio, ¿no? Pero el radicalismo, si te querés concentrar solamente en el radicalismo, tampoco va a ser funcional al kirchnerismo. Y me parece que quebrarnos, rompernos, hacer bloques aparte, sería debilitarnos. Y me parece que eso no nos conviene a ninguno. O sea, lo que está diciendo es que no van a hacer lo que hicieron en Diputados, que es dividir el bloque en dos, el que conduce Negri, y el que conducen los aliados de Lustó con Rodrigo de Loredo al cargo. Pero las esquirlas siguen. Fijate, ayer Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, que es el que está enfrentado con Lustó públicamente, que casi se agarraron a las piñas, justamente el día que se rompió el bloque radical en Diputados, ayer dijo que en realidad lo que está haciendo Lustó es trabajar para Horacio Rodríguez Larreta. A mí no me van a enseñar de lo que es dar una batalla que estoy convencido que hay que dar, menos con personajes que no han ganado nunca una elección, ni siquiera en la universidad. Entonces, y además, que digo, son empleados del gobierno de la ciudad. Tanto Giacobiti como Martín Lustó, como otros dirigentes, son empleados de Horacio Rodríguez Larreta. A los diputados que han intentado sumar al bloque, le decían que de esto tiene conocimiento Horacio Rodríguez Larreta y que tienen todo el apoyo del gobierno de la ciudad. Así que no puede ser. Que radical que pasa por la calle, Horacio lo quiere contratar y le quiere dar un cargo. Bueno, de hecho, le ha dado cargos importantes a la gente Lustó en el gobierno de la ciudad, nada menos que, por ejemplo, la titularía del Banco Ciudad. A un familiar muy allegado a Lustó. Ahora, aparte de esta discusión, tú lo vas a ver resuelta el 17 de diciembre, porque es la fecha en la cual la Unión Cívica Radical elige las autoridades y ahí disputan el poder. Las autoridades a nivel nacional. Hoy Cornejos, el presidente de la Unión Cívica Radical, hay que ver quién queda como presidente del partido. Claro, y ahí Morales y Lustó compiten directamente. Mientras tanto, la Unión Cívica Radical provincial de alguna de las provincias, Neuquén, La Pampa, Entre Ríos, mandaron comunicado diciéndole a sus diputados que vuelvan al bloque de Negri. Que se vayan del bloque de Negri. Que se vayan del bloque de Negri. Que se vayan del bloque de Negri. Un despelote ahí. Bueno, mientras tanto, también ayer les contábamos que al asumir los nuevos legisladores de la ciudad de Buenos Aires, Ofelia Fernández hizo un discurso muy potente, frenando a uno de los libertarios que había, digamos, del equipo de la fuerza de Milley, que la había insultado y la había destratado. Ayer Alberto Fernández la recibió Ofelia Fernández y Victoria Tolosa Paz dijo lo siguiente sobre el tema. Pero creo que Ofelia ayer le puso voz a esto con una grandeza enorme. Siendo una mujer muy joven, teniendo esa responsabilidad de estar en una banca, le pone también la vocación de siempre estar en el marco del respeto. De llamar, en todo caso, a los legisladores de la ciudad de Buenos Aires a poder discutir en el ámbito de las ciudades todo, pero en el ámbito de la falta de respeto y los agrarios nada. Creo que emociona mucho. Quizás porque Ofelia tiene, la verdad, de mis hijos. Y yo la veo con esa potencia y digo, qué orgullosa me siento de tener a una Ofelia Fernández sentada en una banca diciendo lo que tiene que decir y diciendo, no voy a ser tu víctima, ¿no? A un libertario. Dice que se inspiró en Moria Kazán, Ofelia, Romy. Sí, tomó como referencia una frase de Moria Kazán y lo tuiteó. Así que dijo que, bueno, que en realidad el talento no era de ella, sino de esa inspiración que le bajó de Moria Kazán. Pero ¿cuál era la frase que le inspiró de Moria? Creo que lo tenemos. A ver, ¿lo tenés, Leo? Le cambiamos los papeles a él. Sí, por eso se lo pedí así. Perfecto. Te pasé de la raya. Respetá las figuras argentinas. No te sientas que este es tu territorio. Si bien te recibimos muy bien, take it easy, take it easy. Eso fue lo que inspiró a Ofelia. Eso le inspiró, dicho por Ofelia. Ofelia lo tuiteó y dijo, bueno, esta idea de darles la bienvenida la saqué de Moria, directamente. Muy bien. Mientras tanto, Martín Soria, ministro de Justicia de la Nación, insiste en criticar fuerte a la Corte Suprema de Justicia. Es una ley sancionada en el Congreso en el año 2006. ¿Quién está hablando? Perdón, es así. Y se espera que en las próximas horas la Corte Suprema de Justicia falle en contra y que diga que es inconstitucional una reforma que impulsó hace 15 años Cristina Fernández de Kirchner del Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura es el órgano que interviene en la designación y remoción de jueces. Ahí la gran pelea es como quién tiene más representación. Si los políticos, porque hay diputados, senadores, representantes del Ejecutivo, o lo que es la Corporación Judicial o los representantes del mundo judicial, porque también hay abogados, jueces que forman parte del Consejo de la Magistratura. Esa es la discusión que ahora se está dando. Se vendría un nuevo fallo de la Corte diciéndole no, no respetaste lo que dice la Constitución del equilibrio que tiene que haber en función de sus integrantes en el Consejo. Ahora sí. Es una ley sancionada en el Congreso en el año 2006. 15 años se tardaron para darse cuenta que supuestamente la ley del Consejo de la Magistratura era inconstitucional. La verdad que es sospechoso, ¿no? Y el expediente lleva cuatro años ya en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Durante el matrismo estuvo guardado en un cajón de la Corte el expediente. Ahora lo sacan. Estas son las situaciones de gravedad institucional. Más del 70% de los jueces fueron designados con esa ley del año 2006. Yo no creo que se animen a tanto a dictar la posibilidad de una inconstitucionalidad de la ley. Bueno, es una de las funciones principales de la Corte Suprema, según la Constitución Nacional, es justamente, ¿no? De que resolver sobre la constitucionalidad o no. Dicen, no creo que se atrevan a tanto desafiando a la Corte de Martín Soria. Mientras tanto, el Ministro de Turismo de Uruguay, insistiendo que la Argentina tiene que habilitar los puestos sanitarios para que estén funcionando plenamente para el regreso los turistas argentinos que vayan al Uruguay por vía terrestre. Hoy hay uno solo que tiene puestos sanitarios y que permite el regreso, pero es 200 kilómetros más arriba para los que habitualmente toman el puente. ¿Cuál es el que se toma habitualmente, el más abajo? El San Martín. El San Martín. Ahora está solo habilitado el de Salto, ¿no? Claro, el de San Martín es Gualeguaychufra y Ventos. Perfecto. A ver qué decía... Y me parece que fue un gesto de madurez de todos. Más o menos. Tabaré Viera, el Ministro de Turismo de Uruguay. De los tres puentes que tenemos con la Argentina sobre el río Uruguay, solamente uno está habilitado. Nuevamente, hace pocos días, al Ministro Matías Lámez le estábamos planteando y con él haciendo algunas llamadas, algunos contactos. Está el compromiso de normalizar esa situación. Antes, por supuesto, que se produzcan los atajos. Ya en verano, ustedes saben que muchos días del año se producen verdaderos embotellamientos. Bien, 7 de la mañana, 14 minutos. 21 grados la temperatura ya en la Ciudad de Buenos Aires. R.E.M. Bad Day. The public's nervous announcement followed me home the other day. I paid it, never mind. Go away. It's so thick you can stir with a stick-free Teflon. White wash presidency. We're sick of being jerked around. We're out on your sleeve. Broadcast me a joyful noise into the times. Lord, count your blessings. We're sick of being jerked around. We all fall down. Have you ever seen the televised? And write a subcommittee prize? Investigation dance. Those ants and ants glances. I look behind the eyes. It's a hallowed, hallowed anesthetized Save my illness, screw these guys Smoking me alive